¡Suscríbete al canal! No voy de malo a ti para nada, me creo superior No hablo de temas de los que quizás sepan más que los Que se dedican a ellos, pero muchas unas sí hablan de mí Que sí que soy un mamón, un arrogante y aparte, un vendido por favor ¿Quién le llenó de maldad? Seguro que no fui yo Pero a mí que más me da, ya me las velas, todo lo que pueda opinar, toda esa hoja Claro que empecé en el rap, con el re empecé a crecer, crecer, creer es su ideal No las mierdas que hoy se ven, se ven días de la semana No puedo dejar el papel, si hasta dejan la mitad Estudiaría Martión, que de verdad sabe lo que hace saber Hay veces que lo duda y no hay duda de que merece Hasta la luna porque ninguna más me hizo ser Lo que soy pasar por todo lo que pase De verdad sabe todo lo que hace saber Hay veces que lo duda y no hay duda de que merece Hasta la luna porque ninguna más me hizo ser Lo que soy pasar por todo lo que pase De verdad sabe todo lo que hace saber Hay veces que lo duda y no hay duda de que merece Hasta la luna porque ninguna más me hizo ser Lo que soy pasar por todo lo que pase Tú eres de calle o de tu papá Venga, mamá, pa' la calle ¡Sus! 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 Gracias.